Esa boquita para ti, mi amor. Un beso que te duele, Astel. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Déjame un beso que me dure hasta el norte, para llamar en silencio, que venga cuando te vas porque contigo se van mis sueños. Déjame un beso que me dure hasta el norte, para que todo el dolor se apodera de mí. Un beso que me dure hasta el norte, para que me dure hasta el norte, para que me dure hasta el norte, déjame un beso que me dure hasta el norte, para que me dure hasta el norte, para que me dure hasta el norte. Un beso que me dure hasta el norte, para que me dure hasta el norte, para que me dure hasta el norte. ¡Gracias!